Nosotros tenemos un par de aportes que había realizado el senador que por cuestiones de agenda no lo habíamos podido concretar, sí se habían llegado los aportes, en este caso nos trajo el aporte de lo que es para una obra que se va a hacer en el circuito Juan Betique, un edificio de 92 metros cuadrados, en el cual el senado hizo el aporte para lo que es el hormigón base, ¿no es cierto?, y otro aporte que había sido para su comisión de fútbol, la compra de unas redes para lo que es el estadio 23 de diciembre. Senador, presenta al lado de las instituciones en esta recorrida habitual, que se establan con vecinos y hoy entregando y ya también le están pidiendo. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que un gusto estar aquí en San Carlos Sud, como siempre, y bueno, fortaleciendo ese trabajo que tenemos de interactuar con las instituciones intermedias, bueno, visitando por primera vez también a Florencia aquí como presidente de la comuna, nos acompaña Erika, siempre el objetivo es trabajar mancomunadamente para que nuestras instituciones crezcan en este entramado que hemos podido desarrollar. Es cierto que por cuestiones, diríamos, vinculadas a la agenda no había podido estar antes acá, pero que también tiene que ver con ese acompañamiento, ese apoyo que venimos haciendo desde siempre, trabajando juntos y creo que es muy importante que nuestras instituciones intermedias, fundamentalmente lo vinculado a lo social y a los clubes, podamos seguir acompañándolos y apoyándolos en algo que es tan importante para el crecimiento de la comunidad. Con las complejidades habituales, ante la enorme cantidad de pedidos, dirimir a quien se les puede dar, o bueno, que a todos se les puede dar un poquito y que nadie quede afuera. Sí, la verdad que en esto nosotros con las instituciones tenemos un trabajo serio, responsable desde hace mucho tiempo y también creo que ha dado sus frutos y ha sido muy positivo porque siempre lo hemos hecho basado y sostenido en referentes locales, en las comunas, con quienes nosotros mantenemos un vínculo también importante, digamos, que tienen que ver con el vínculo directo y permanente que tenemos con las instituciones y también porque las instituciones son muy receptivas y saben que en el departamento hay más de 1.200 instituciones, cuando uno mira otros departamentos y decimos, tienen 5, 6 entre ciudades y pueblos y nosotros somos 37, contamos con los mismos recursos del programa de fortalecimiento institucional, uno sabe que son muy conscientes de esta naturaleza, pero la verdad creo que hemos podido avanzar y vamos a seguir haciéndolo porque la manera de trabajar es complementando ese esfuerzo, nosotros aportamos en este sentido, pero bueno, lo decía el presidente, están con otra obra, el gobierno de la provincia está aportando recursos, lo están trabajando junto con la comuna local y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, si nosotros, más allá de alguna diferencia que podamos tener en las miradas, los matices, ponemos el acento en las coincidencias, siempre vamos a ir hacia adelante logrando objetivos que es muy importante y que en definitiva son en beneficio de todos los vecinos y vecinas de cada una de sus comunidades. Florencia, hoy presente usted aquí como presidenta comunal en esta primera semana que le toca al frente de la comuna, acompañando al senador y también acompañando a una institución la más grande que tiene la localidad, que es el propio Depo. Hola Freddy, ¿cómo estás? Sí, la verdad que un gusto recibir al senador y a todo su equipo, ahora ya como presidenta comunal de San Carlos Sud, hoy estamos recorriendo las instituciones, como también caracteriza al senador siempre que viene a la localidad, lo estamos acompañando y recibiendo, sabemos que el acompañamiento a las instituciones es constante por parte del senador y por parte de la comuna también, es como decía, si bien se pueden tener disidencias en algunos puntos, focalizarse en los objetivos que se tienen en común y fortalecer esos aspectos me parece que es lo más importante. En tu caso, Erika, como integrante de la minoría, también presente hoy aquí. Buenas tardes, Freddy. Sí, como integrante de la minoría y como siempre acompañando al senador en sus recorridos y también en las gestiones, hoy concretamos una gestión que se realizó en noviembre con la subcomisión de motos, así que feliz de acompañar y es lo que vamos a seguir haciendo y hay que celebrar y seguir recorriendo instituciones que cada una, como bien decíamos antes, tiene sus necesidades. La última, Gustavo, ¿hubo algún pedido en particular para el senador? Digo, le estaban mostrando obras, ¿por dónde van ahora? Mira, lo que estamos encarando a priori es el tema de la renovación del playón, ¿no es cierto? Con un aporte del coprode se hizo la adquisición de todo el hormigón para hacer la mitad del playón. En este momento se van a cubrir 25 metros por 15. Con ese aporte se compró la mano de obra y la comuna aportó la mano de obra para hacer todo lo que sea el alisado y la confección del mismo. Y por supuesto, por lo que vamos, bueno, es por culminar lo que estamos comenzando. O sea, la idea es poder, a lo sumo el año que viene, poder terminar completamente el patio como para que pueda estar disponible para las diferentes disciplinas o para algún evento que se lleve en el mismo. El senador recibió el libro del Depor. Sí, bueno, quería agradecer esto, Freddy, antes de que terminemos la nota, agradecerle a Gustavo, a todos los dirigentes del Depor que están y que han estado, porque la verdad siempre hemos podido trabajar, diríamos, de la mejor manera, en conjunto. Y bueno, me llevo esto y agradecerles por el libro del centenario que hoy me han obsequiado.